Mientras que Ailín Mujica tiene una fortuna de 4 millones de dólares, a Damari López y Carolina Sandoval le ganan por uno, y en sus cuentas bancarias cuentan con un patrimonio de 5 milloncitos. Toda esta lana, estas tres presentadoras la han ganado por sus distintos trabajos en la televisión, tanto como conductoras y como actrices. La presentadora cubana de 46 años se unió definitivamente al equipo de Suelta la Sopa en noviembre del 2020. Ella en un inicio llegó como reemplazo de la venenosa Sandoval, pero al parecer logró hacer la negociación de su sueldo y tener un contrato con la cadena. Si bien en un inicio hubieron varios televidentes que aplaudieron dicha contratación afirmando que Mujica llegaba a darle un poco de equilibrio y dulzura al programa, pues comparado a Sandoval ella era un ángel. Sin embargo hubieron muchos otros quienes criticaron esta decisión. Entre los haters de la cubana están quienes afirman que ella no le da sazón ni chispa al programa, a diferencia de su antecesora, y otros en cambio la han empezado a odiar por sus constantes defensas hacia Irina Baeva y Gabriel Soto. Además, otros más dicen que supuestamente la presentadora se ha dedicado a atacar a Geraldine Bazin, dejando entrever el ex esposo de la actriz y su actual prometida. Son amigos íntimos de Aileen, pues siempre habla muy a favor de ellos. De la venenosa, en cambio, mucho se ha hablado y así como tiene haters, tiene muchos quienes hasta el momento la siguen a pesar de ya no tener un programa en televisión. La venezolana se hizo conocer en Telemundo por ser aparentemente una lengua larga y no tener ningún reparo a la hora de criticar o contar alguna que otra verdad sobre los famosos. Toda esta supuesta sinceridad de la conductora la llevó a ser una de las periodistas más temidas y odiadas del mundo de la farándula. De hecho, su misma salida de suelta a la sopa generó varias polémicas, como por ejemplo cuando desde un video en Instagram Sandoval indicó que la productora del programa aún no le había regresado sus pertenencias. Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje. Y esto es por la productora que maneja el show donde yo estaba, dijo Sandoval. Ay, 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 esto sí estuvo otro nivel. De acuerdo al diario Las Américas, aunque luego la producción del show le terminó enviando sus cosas, ella continuó metiendo leña al fuego, indicando que se habían demorado porque les había dado la gana. Otro de los numeritos que han hecho quedar mal a la reina de las fajas tiene que ver con el live que realizó con su psiquiatra, Icekel Machado, en donde reveló a sus seguidores que el despido de la cadena estadounidense le había ocasionado problemas de ansiedad y estrés. Tal parece que la presentadora todavía no supera esta situación. Y aunque trata de mostrar un lado muy cómico en el video, sus seguidores están preocupados por ella. Pues hace cada video gracioso loco en sus redes, que ha generado comentarios como De periodista a payasita de circo, ¿qué le sucede? Creo que va a parar al manicomio, se debe medicar. Esto lo escribieron algunos de sus seguidores luego de que la estrella de 47 años compartiera un video en el que aparece bailando en la calle vestida con un bikini color rosa neón. Mientras va a botar la basura, algo que a parecer no fue muy apropiado para la ocasión, pues muchos la tildaron de vulgar y de querer llamar la atención a toda costa. Chale, esta vez sí que no se salvó la venenosa. Ada Mari López también ha sido criticada en varias ocasiones por su trabajo como presentadora de hoy día. Aunque ella no ha levantado ni la mitad de las polémicas que la venenosa. Hay una gran posibilidad de que se haya ganado el papel de mártir a lo largo de su carrera por todas las vicisitudes que ha tenido que enfrentar en su vida personal y que han sido documentadas por varios medios. Esta mujer ya aburre, siempre haciéndose la víctima y parece que no hay otro personaje de quien más hablar. Escribió una seguidora en la red social del matutino donde Ada trabaja cuando estaban anunciando la separación de ella y Toni Costa. Híjole, ¿será que la boricua gana fama haciéndose la víctima? Según el portal Amo a Mamá, el público piensa que en el show de Telemundo hay otros presentadores igual de talentosos que López, quienes también merecen protagonismo y que tienen sus propias historias. Aguas, aguas, si pensabas que la actriz era amada por todos los televidentes, pues aquí te demostramos que no. A la mamada Laia, varios televidentes y seguidores la han comparado con otras presentadoras como Lili Estefan, su amiga Chiqui Baby, e incluso con Carolina Sandoval. Y muchos han insinuado que estas tres famosas son más talentosas que la ex de Luis Fonsi. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas tres presentadoras están entre las peores de Telemundo? ¿Cuáles son tus razones? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.